Trabajar con todas las autoridades regionales, locales y las entidades privadas también. Siempre hemos dado ese mensaje. Cariola, adelante. Trabajar con todas las autoridades regionales, locales y las entidades privadas también. Siempre hemos dado ese mensaje. El sector empresarial ha solicitado más que no tener ningún tipo de relación con el Ejecutivo. Ahora vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Hemos invitado a la participación del sector privado. Hemos dado el mensaje ahora en la OEA, pero siempre, que el Perú tiene una seguridad jurídica, una seguridad económica que garantiza que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, puedan venir al país a invertir de manera segura. En consecuencia, las puertas del Palacio y por lo también de más ministerios están abiertos. Yo los invito, yo los invito a, en todo caso, no tengo conocimiento que la CONFIEF haya querido reunirse o representantes de la CONFIEF con el presidente o con la vicepresidencia. Por ejemplo, yo nunca he recibido una invitación o un pedido de conversar con la CONFIEF. En todo caso, desde acá le hago la invitación. Nos reunimos en cualquier momento. Y yo, encantada de reunirme con los representantes de la CONFIEF. Muchas gracias. Bueno, Karina, ha sido realmente breve las declaraciones de la vicepresidenta Dina Boluarte, quien ha participado de esta sesión de diálogos. Es importante mencionar que esto es en el contexto de la edición número 52 de la Asamblea General de la OEA, que se va a inaugurar oficialmente a las 5 y 15 de la tarde. Sin embargo, lo que se ha suscitado durante la mañana es una reunión de delegaciones con sociedades organizadas, actores sociales, quienes han puesto sobre la mesa temas de coyuntura, temas bastante polémicos, como por ejemplo la ley del aborto, la ideología de género, entre otros, que han sido abordados dentro de esta hora, casi cuatro horas de debate, en la que ha sido clausurado por la vicepresidenta Dina Boluarte. Hay que precisar que sucedió un impase con la vicepresidenta, puesto que se le hizo la pregunta sobre, digamos, el mensaje que se habría dado por parte de Luis Almagro en torno a ratificar la decisión o la postura del gobierno para garantizar justamente políticas que eviten una crisis alimentaria en torno al sector agrario. Y se le consultó directamente que el país ha perdido tres contratos en medio de estas gestiones para adquirir la URIA y lo que hizo la vicepresidenta fue simplemente decir que esos temas se abordan de manera interna y que no son dentro del debate que hoy se está dando por la OEA. Inmediatamente abrió paso y se retiró, pero hemos ido a los medios de comunicación, Karina, quienes nos hemos acercado para poder mantener esta conversación con ella. Y bueno, se le preguntó en todo caso sobre su postura, sobre su opinión, sobre la decisión que hasta el momento ha tomado el actual alcalde virtual de Lima, Rafael López Aliaga, en torno a no mantener conversación con el Ejecutivo y lo que ha dicho es que no se puede trabajar divididos ni separados y que el presidente buscará el diálogo con Rafael López Aliaga. Y bueno, finalmente se le ha preguntado sobre algún tipo de reunión que ha solicitado la CONFIEB y que no habría sido concedida por el presidente, pero algo que ha desconocido la vicepresidenta Tina Boluarte. Nosotros continuaremos aquí desde el Centro de Convenciones de Lima, Karina, porque a la 1 y 45 se va a desarrollar una conferencia de prensa inaugural en el contexto de esta edición 52 de la Asamblea General de la OEA. Información en vivo para éxitos en Lima 95.5.